Después de que por semanas el Centro Histórico se encontrara lleno de vendedores ambulantes afines a la Sección 22, la madrugada de este miércoles se realizaron trabajos de limpieza, logrando retirar a comerciantes y toneladas de basura en las calles de Hidalgo, Armenta y López, la Alameda de León, Bustamante, Guerrero y el Zócalo Capitalino. Se informó que fueron aproximadamente 300 puestos los que se retiraron en el Zócalo y Alameda de León, luego de entablar acuerdos con las autoridades del gobierno municipal, sin enfrentamientos ni la alteración del orden público, con el único objetivo de liberar al Zócalo de la capital y mostrar a turistas nacionales y extranjeros la cultura, gastronomía y artesanías con la que cuenta la Verda Antequera, informó Denise Cruz con imágenes de Hugo Velasco.